Hola, bienvenidos a un nuevo video. En este video voy a estar probando una receta de pan de ajo que es más como una pizza, pero que en vez de salsa de tomate tiene como una salsa de ajo, no sé, medio raro, pero bueno. Bueno, decía que lo primero que había que hacer era echar 5 gramos de levadura seca acá, en un bowl, agregarle 8 gramos de azúcar y a esto echarle 120 mililitros de agua tibia y mezclarlo. Bueno, y decía que ahora arriba había que echar acá 200 gramos de harina para pan, que supongo que será harina 3 ceros, lo voy a echar acá arriba, y a esto decía que había que echarle 4 gramos de sal, pero no voy a calcular más o menos cuánto sería, sería más o menos, así calculo, unos 4 gramos de sal. Lo voy a echar acá y decía que ahora había que mezclar acá por arriba la harina con la sal, solo la harina con la sal, no había que mezclarlo con lo limpido de abajo, que era hasta acá. Está ahí, bien integrado la harina con la sal, había que mezclarlo. Y que decía que ahora, que ahora que está integrado, hay que amasarlo con la mano. Y decía que ahora que esté bien integrado la masa, había que echarle una cucharada de aceite de oliva. Y que esto había que integrarlo. Y ahora que ya lo tengo acá, bien, bien integrado, decía que había que taparlo y dejarlo reposar hasta que duplique o triplique el tamaño. Y calculo que va a ser no más de una hora, así que 40 minutos, una hora, una hora y diez más. Bueno, y decía que mientras había que hacer la salsa de ajo, que bueno, yo estoy haciendo el doble, pero me mandé cada con la manteca. Bueno, ya que había que ponerle 20 gramos de manteca, entonces yo iba a hacer el doble. Entonces voy a poner 40, pero calculé mal y todavía estoy poniendo 60. Pero bueno, no importa. Decía ahora que había que echar 30 gramos de queso crema, pero bueno, estoy usando el doble, acá hay 60 gramos de queso crema. Bueno, espero de verlo calculado bien, porque va a ser bien. Y bueno, decía que había que echar 10 gramos de ajo picado, pero como estoy haciendo el doble, acá tengo 20 gramos. El olor a ajo me quedó en las manos después de picar este ajo, pero bueno, ahora lo voy a mezclar. Bueno, y esta hora lo voy a reservar para ponérselo al pan. Bueno, ahora ya duplicó el tamaño, acá se nota. Y quiero intentar hacer algo acá. A ver, voy a abrir y veo si está... Bueno, no salió como yo pensaba que iba a salir, pero no. Bueno, ahora acá agarro todo. O sea, acá había que sacarlo. Y partirlo a la mitad. Acá está. Y ahora un poco. Está más acá. Será más o menos igual. Voy a reservar una parte. Y voy a empezar a armarlo. Acá está. Bueno, voy a echarle un poquito de aceite para que no se pegue. Hay un suorito nomás. Y acá voy a empezar a estirarlo. Como decía. No sé si entran dos o solo entra una. Bueno, ahí lo estiré. Lo veis así de finito porque se supone que esto va a inflarse. Pero bueno. Ahora lo que supone que tengo que hacer es echar la mitad de esta salsita de ajo. Y esparcirlo. Tal vez no tendría que haber hecho el doble. Pero bueno. Y ahora decía que había que echarle queso arriba. La voy a sacar. Y voy a cortar unos pedacitos para ponerla arriba. Bueno, acá ya tengo queso cortado. Y se lo voy a poner arriba. Bueno, y decía que esto luchaba orígano, pero... Yo le voy a echarle acá albahaca. Y ahora decía que había que mandarlo 8 o 10 minutos en horno a más o menos 200 grados. Me parece un poco fuerte, pero no sé. Bueno, acá está el... Que estuvo 10 minutos en el horno. Bueno, ya lo voy a cortar. No está muy crocante parece. Pero bueno. ¡Ah! No está muy caliente. No lo voy a cortar como lo corté en el vídeo. Rectángulitos. ¡Ay, ya! ¿Sabes qué él quiso? Pero bueno, voy a agarrar. Este de acá. Lo voy a probar. A ver. Mmm, 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 no sé. ¿Cómo hacer esto? Creo que habría que esperar a que se enfíe un poco más con él. Está rico. Ahí creo que le faltaría un poco más de salsa de ajo. ¡Ay! Estoy haciendo bichos muertos por todo el lado. Bueno. Pero bueno. Le voy a dar un puntaje de... 8.5 de 10. Tal vez lleva menos... Tengo también, pero bueno. No sé. Si le gustó el video, denle a muchos likes. Si le hagan el canal. Si le hagan el Instagram. Soy YouTube y TikTok. Lo dengue en la descripción. En el canal de vlogs. Berlín Roma Vlog. En la descripción. Y nos vemos en un próximo video. ¡Chau! !' ¡Amén. ¡Sí! ¡No! ¡ 는vel. ¡No! 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 ¡No!